Vamos a ver si hay suerte con los tiquetados Castinemar, un saludo Amigo, vale, y de nuevo gracias por el follow Por supuesto Si, a ver el genónimo, anunciaron lo anunciaron Pero ha sido tan rápido y repentino que no he llegado A ver nada de ello todavía, si, tu crees Vamos a ver Si los tiquet me da un poquito de suerte, es que no quiero gastar más DS De verdad te lo digo, eh, van a repartir muchas DS Y toda la pesca, vale, es cierto Pero Con un límite, por favor Yo solo quiero ya lo que viene siendo Por favor Se está resistiendo más de lo normal Un Dokkan Fest Este Piccolo nada ¿Cuántas son? Son 5, ¿verdad? 4 y 5 Bueno, 2SR Pues ahí llega el descanso del partido, por lo que estoy viendo Descanso del partido 2-0 2-1, perdón Para España, no hay combo A ver, 56% de posición para España Eh... 3 corners para España, 2 para Francia 5 oportunidades O sea, 5 tiros de España, 2 a puerta Que han sido los 2 goles 3 de Francia, 1 a puerta Que ha sido el gol también ¿Esto qué es? Qué asco Eh... Vale Eh... Rodri 100% de pase Vale, en su línea ¡Combo! Venga, que sea esta Que sea esta, tío No lo tengo claro Que sea esta, eh No lo tengo claro Puede no serlo, eh Puede no serlo Un Cooler Un Cooler ¡Ah! Ya basta con Cooler Cooler yo creo que ahora sí Diría que lo hago Rainbow, ¿no? Con esta copia La segunda copia que sale Está... En esta sumoneación Yo diría que sí Últimos 5 tickets No voy a... Los sueltos no los voy a tirar Los dos los voy a guardar Porque probablemente regalen alguno más Entonces prefiero tirar los multi entero ¿Came largo? No Pues va a tener que hacer Una última rotación ¿Eh? ¿Segunda? No No va a ser, ¿no? Califla ¡Ah! ¿Qué va? 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 Pues nada, chicos Seguimos Buscando a Broly Build, Skrillin Nada, esto no es combo Esto no es combo Diría que La sensación es que gastamos Menos DS Para tirar más veces Sin los tickets Pero No estoy viendo un resultado Muy óptimo Pero bueno, esto es azar Al final y al cabo Pensar en buscarle Los 3 pies al gato Por si Por qué sale O por qué sale Más o menos probable Es tontería, ¿no? No sale y ya está Vegetta Vamos a ver Fusión Ha tardado mucho en tirarlo Pensé que podía fusionarse Aquí viene el gol de Mbappé Están repitiendo la jugada Del primer tiempo Le deja ganar un espacio Mbappé demasiado amplio Para poder centrar ahí Y es que es un caramelito El balón de Mbappé A Colomboani A ver Ey Torres ¿Qué pasa, tío? Wiss Pues Viva España Estamos con Broly Estamos intentando sacar a Broly Que de momento Nanay De momento Nanay No tiene buena pinta, ¿eh? Ya te lo adelanto No tiene buena pinta No tiene buena pinta La gratuita ahora Uff Pues ¿Cuántas serían? Aproximadamente Déjame pensar Déjame hacer un cálculo 1100 Una cosa así diría yo ¿No? Unas 1000 1000 DS El dato es jodido, ¿eh? Pero son unas 1000 DS Y no sacamos a Broly, ¿eh? Unas 1000 DS Y no sacamos a Broly Sí, unas 1000 DS Y tiene mala pinta, ¿eh? Porque Por algún motivo Por algún motivo Las animaciones Están siendo muy malas Todas, ¿eh? Solo han sido buenas En la primera De las rotaciones Que se han tirado A ver Vale Vale LR A ver si es aquí Qué golaza Me ha metido la ninja mal ¿Lo has visto, Torre? ¿Has visto el primer tiempo? Yo estoy flipando Con el gol de la ninja mal ¿Eh? Buah Qué golazo ha metido el chaval Qué golazo ha metido el chaval Tío Gogeta me sirve Porque no está Rainbow Gogeta me sirve Pero no es lo que queremos Ah Qué pena Esa 18 Tenemos a esa 18 ¿Tenemos a esa 18? No estoy seguro Yo le voy a poner el candado Por si acaso Creo que esta 18 No la tengo, ¿eh? Creo Combo Guardia Una Dos Otro LR Tiene que ser aquí Vamos Y la siguiente es Feature Pero Vale Green LR No Dame a Brolo 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 Dámelo Ojo Se viene Vamos 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 Otro Zamas No No La fortuna hoy Ha dicho Que pa' ti Qué pena, tío Peter garantizado Quiero un combo Que me lo garantice No Combo ahí Vale, ok Este no Me puede garantizar Broly No, tampoco Madre mía Dos combos De verdad Son combos Que no me garantizan Nada de lo nuevo Esto es un desastre De proporciones bíblicas Muchas de esas Para una unidad Que no quiere salir Y yo ya me he encabezado Ya me he quemado Obviamente Ojo ¡Dámelo! Otro cooler ¿Quién quiere otro cooler? ¿Quién quiere otro cooler? Vaya desastre Ya sigo tirando No voy a terminar Esta rotación Pero yo ya sigo tirando Jo, tío Mala suerte A tope Ese Krillin Ya lo he echado Tres veces Tío No es feature ¿Verdad? No es feature Juraría que no lo es Hombre, la segunda parte Hay que ir como se pueda Con un farmeo espectacular Porque otra cosa No lo entiendo Yo no sé lo que voy a hacer Deberías comprar El Arda Guler De la Eurocopa Media Buenas Stats Pero no puedo comprar El Arda Guler El Arda Guler Fue un SBC No está para Para hacer Para comprarlo Ni nada de eso De todos modos No me preocupa Arda Guler Tengo un equipo Bastante chulo Chulo a la hora De hacer Tema y demás A ver A ver si esto Mejora en algún aspecto Es brutal, tío No quieres salir Nada, nada, nada Gerónimo, nada Nada Tenemos para la gratuita Para la gratuita Y A ver que más Solo Krilin, eh Cuidado Solo Krilin Guardia Vale Eso es el R Dame largo No Una, dos Hay una segunda Tiene que haber una segunda No hay una segunda ¿Eso qué significa? Que es un Feature O tres SSR Y el Feature No es el R ¿Qué es esto? Dupe de este Freezer Ya es el primer El primer Dupe Que saco de este Freezer Ok Falta el Brolo Falta el Brolo Por favor Quiero Quiero un poquito de suerte Después de todo Lo que le hemos tirado No me lo creo, tío Eran tres SSRs Y dos Freezer Ah Increíble, tío Increíble Solo Vale Dupe de ese Vegetta y Nappa El primer Dupe Ok Primer Dupe para esa gente Tengo un Shimae Por favor Por favor No las tengo todas consigo Sería bien, tío Que estuviera aquí No me saques una mierda Porque es que de verdad Me da con coraje De verdad Pero un coraje Coraje Lo dije Lo dije Lo dije Lo dije No quiere salir, tío No quiere salir No quiere salir No quiere salir Espectacular Es espectacular Porque no hay más Ya no hay más Eso es un combo Vale Y Kamehame normal No quiere salir, tío A ver Segunda rotura No Solo esa ¿Qué significará? Lo sabremos En el décimo slot De esta tirada Joder En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿Me voy a hacer rainbow Al puto Freezer? Me quedo un dupe Para hacerlo rainbow Literal Pues nada Chicos No ha querido salir No ha querido salir El que sí ha querido salir El maldito Freezer Que madre mía Ha sido Ha sido exprimido Al máximo Me he encabezonado Me he dicho Voy a por Broly De mala manera Pero han sido Ha sido un recuento Muy bestia Si nos ponemos a contar Van a ser en torno A unas 1500 DS 1500 DS Y no ha salido Broly De estos aniversarios En los que cuando la unidad No quiere salir No sale Por mucho Espero empeño que le pongas Por mucho Que le tires No ha habido suerte esta vez No ha habido suerte esta vez Y hasta aquí lo vamos a dejar Chicos Aquí lo vamos a dejar No hay mucho más que pueda deciros Nada Seguiremos intentándolo Supongo Pero de momento no De momento nos conformaremos Con lo que tenemos Y Ya probaremos Ya probaremos suerte En otra ocasión A ver si sale la cosa mejor Bueno chicos Hasta aquí el videito Muchas gracias por llegar hasta aquí Dele a like al video si os ha gustado Suscribíos para más contenido de Para más contenido de De Dogan Battle Aquí en Nesgaming Y nos remitimos en un próximo video En una próxima emisión Chau 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 Gracias por ver el video.